Cambiamos de noticia yacimientos de litio bolivianos y informó que hasta la primera semana de diciembre se concretará la exportación de las primeras 15 mil toneladas de cloruro de potasio al mercado de Brasil. Hasta el momento se tienen 10 mil toneladas del fertilizante para embarque con dirección a Brasil y se prevé sumar otras 5 mil toneladas en las próximas semanas. Adelantó que hasta la gestión 2020 se prevé que la planta llegue a su capacidad máxima de producción que es de 350 mil toneladas anuales. La planta industrial de cloruro de potasio fue inaugurada el pasado 7 de septiembre, está ubicada en la localidad de Yipi en Uyuni y fue construida con un costo de 188 millones de dólares que se recuperarán en 5 años.